Solamente lo vas a hacer por un lado Pintaza tiene Me ha gustado, eh Tipo suculentas, encima tienen florecilla Mi niña que vas a conjunto Parece de verdad, pero no lo es No sale de presupuesto, eh Y nos encanta Hola, hola mis amores, diréis ¿Qué hace a ti esta plantada al lado de esto? Pues bueno, voy a rellenar esto Y realmente viene guay porque también como que Aguanta aquí un poco el frío Y tiene la pajita así cómoda Y para acostumbrarse a beber agua ¿Por qué hay que beber agua? Es verdad que yo bebo mucha agua, eh Y no me cuesta beberla del vaso Voy aquí, vengo del vaso y ya está Esto es más de postureo Pero bueno, como voy a estar haciendo cosas Así me llevo esto a todos lados Y me tengo que beber el vaso para rellenar el vaso Y pues eso, que lo voy a rellenar Y consejito del día, pues eso Que hay que beber agüita, ¿vale? Bueno, que no he venido aquí un poquito a la terraza ¿Qué os cuento? Ahora os enseñaré la terraza Porque yo sé que hay gente nueva Y que igual esta parte pues no está vista Recientemente en los vlogs Porque más que nada aquí salimos cuando hay buen tiempo Si no, pues nada, claro Perdonad el ruido Aquí al lado hay carretera Es verdad que es poco transitada Pero justamente ahora pues decidieron pasar dos coches Es lo que hay ¿Qué os digo? Claro, estoy aquí en la terraza Y lo que os digo Ahora es cuando más aprovechas A salir aquí un poquito y tal Entonces, claro Ahora lo veréis que os lo voy a enseñar Tengo aquí plantitas Que yo os prometo que las regamos O sea, las mimamos y esas cosas Pero se secan, no viven Y mira que buscamos plantas que sean Actas pastales en el exterior y tal y cual Es verdad que las del jardín Pues sí que bien Pero aquí pues tal Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que llega este tiempo Y a ti te gusta Pues eso, ver la terracita bonita Así que No descarto No sé si hoy o mañana Pero no descarto ir al vivero A comprar un par de plantitas Para poner por aquí Quitarlas que tenemos Que tenemos además tierra Y ponerlas bien Para que vean esto un poquito bonito Que gusta uno A una vez lo bonito Por cierto Este cañizo Es de Liden Y mi madre compró Espero que me escuchéis con el ruido de los coches El que está por ahí cortando el césped O la motosierra Pero bueno, es lo que hay Mi madre compró uno Pero no era este Era como otro cañizo más de... Bueno, ya os lo enseñaré Y me dijo que no lo quería Porque era como muy alto para su terraza No sé El caso es que ya tengo que ir a cogerlo Y si me viene bien Pues lo pongo aquí Para así tapar un poquito más Aunque bueno Esta esquinita Ya está bien así No necesitamos más Pero bueno Que tengo que ir Y moverle a ella Sus tiestos Que le pesan mucho de sitio Que dice que los quiere mover Y ella también quiere comprar alguna plantita Así para su terraza Así que pues eso El día que vayamos Lo pondré en este blog Pues os lo grabaré Porque a mí es que me encanta ir al vivero O sea, me encanta Me encanta Me encanta Hacemos al vivero que sabemos ir Lo tengo yo fichado En Instagram quiero decir Y veo cuando a veces sube plantas O mira, esta planta dura mucho en el exterior Esta no sé qué Esta hoja perenne Y a mí es que me encanta Entonces pues ya voy con unas cuantas en la mente Y nada Pues eso Voy a beber aquí un poquito de agua Relajándome Y como ya es cerca del mediodía Voy a preparar la comida Para dejarla lista Y luego pues lo que hagamos Os lo grabamos ¿Qué os parece? Bueno, a ver mis amores Tengo aquí Esto que voy a hacer de comer hoy No sé cómo se llama Es como fajita burger Taco burger No sé Pero lo hemos visto También fijo que vosotros lo habéis visto Tanto en YouTube como en Instagram Y o sea, teníamos ya ansia viva de probarlo ¿No? Bueno, realmente es Como una fajita de esta Así en plan pequeñito Con la carne picada así puesta Aplastadita En la sartén Y luego ya lo llenas de lo que quieras Yo pondré queso Lechuguita Tomás y quien quiera Y tal cual Total Que no tiene ciencia ninguna Pero os lo voy a enseñar Para crearos ansia Y así pues que lo hagan vosotros Que fijo Que merece la pena Mira, he hecho así un poquito de aceite Pongo por aquí esto Y ahora con las manos bien limpias Pues pongo por encima La carne picada Que os digo Por lo que vi Hay que ponerla bien finita Porque claro Al final Solamente lo vas a hacer por un lado Entonces cuanto más fina Mejor Así Ahora por encima Le echo Sal Voy a poner ya el fuego A hacerse A calentarse Y pimienta negra Bueno pues nada Ahora aquí le damos la vuelta Para que se vaya haciendo Pues eso Aplastarlo bien Para que quede bien finito Y nada Dar la vuelta Aquí ahora ponerle queso El que queráis Yo ahora lo tapo Para que aquí Se derrita bien el queso Y luego ya lo rellenamos Pues nada Así tengo esto Lo ponemos por aquí Y nada Eso Lo rellenáis Lo que queréis Yo voy a poner Por aquí Así Bacon Lechuguita Y luego si queréis Salsa O lo que queráis Mirad que pintaza De verdad Tenéis que hacer Lo que está Delicioso Mirad aquí Os lo pongo aquí Para que veáis Que pintaza Y que rico Pues hala A comer Que aprovechen Aquí salsa de esta Para quien quiera Bueno Que os cuento Os acordáis del anterior blog Que esto me lo envió Una seguidora Que es el molde este Pues mirad Para hacer sabarín Yo no sé lo que es sabarín Tiene buena pinta Pero he buscado recetas Y como que no me ha convencido Ninguna Si sabéis alguna Escribidmela en comentarios Y lo haré Pero lo que voy a hacer yo hoy ¿Qué es? Pues en el molde Del sabarín Voy a hacer Con harina de avena O harina de la que queráis Manzanas Que ya tenía así Un poco pochingas Vamos a aprovecharlas Y dos huevos Voy a hacer Unos donos Pero atención O sea Con tres ingredientes Tres minutos Al microondas O sea Más rápido Y más fácil Imposible Así que voy a lavar esto Y vamos a ello Mira lo que se descubre Abriendo la caja O sea Aquí dentro Viene la receta Además con plátanos Maduros O sea que Súper guay Pero bueno Ahora como ya he decidido Hacer esto Que además tengo aquí Las manzanitas A punto de caramelo Pues lo voy a hacer así Pero para la siguiente Me lo apunto Muy bien Bueno Ahora que os cuento Así he cortado Las manzanas No me he complicado Tampoco mucho Lo voy a poner En el microondas Como tres minutitos A que se ablanden Y mientras voy poniendo Los dos huevos Con dos cucharadas De harina de avena Y lo voy mezclando Yo aquí creo Que no le voy a echar azúcar Porque esto ya De por si va a tener Ya la propia El propio sabor De esto Yo creo que ya va a ser Suficiente de edulcorante O sea edulcorante No Fructuosa Pero me entendéis Que ya va a estar Suficientemente dulce Que quieres añadir azuquita Pues oye Al gusto del consumidor Esto en microondas Bueno esto aquí Ya está así Como os digo Tres minutitos Esto está caliente Aquí tengo esto mezclado Y bueno Pues no lo voy a mezclar demasiado Porque ahora esto Lo voy a juntar con esto Y lo voy a triturar Y así ya queda esto Pasadito perfectamente Entonces lo trituro Y volvemos Bueno pues así está Esto como veis Y a ver Tiene así como grumitos Por la manzana Pero está todo pasado ¿Vale? Total que Ahora voy a ir echando Por aquí esto Bueno luego limpio Bien el agujerito Tampoco llenarlo Hasta arriba del todo Bueno os cuento He puesto el plato debajo Como ya visteis Para que sea más fácil Meterlo en el microondas Y ahora al microondas Otros tres minutitos Bueno que os digo Ya está en el microondas Esto y Y nada Realmente ya se ha enfriado Así que lo sacamos Mirad que cucada Ahora si queremos Pues por encima Le podemos poner chocolate O lo que queramos Pues nada Yo por ejemplo Tenía por aquí Chocolate blanco Y dije Vamos a darle aquí Un toque de chocolate Ya para hacerlo Extra bueno ¿Qué me decís? Bueno escuchar Para rematar Se me ha ocurrido aquí Triturar Bueno triturar No machacar con esto Unos pistachos Y así por encima ya Buah ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Yo no sé Cómo sabrá Ahora vamos a probarlo Pero pintaza Tiene Me diréis que no Madre mía Ole A ver qué ¿Tienen pintaza O no? Sí Pues vean hasta aquí Yo ya me he comido chocolate A ver Vamos a probarlo A ver qué tal Está súper blandito Eso sí hay que decidir Guau Te cogeré yo Y a ver si está Un poco pequeño Os digo una cosa Yo no soy nada amante Yo no soy nada amante De la manzana asada O nada de eso Porque me parece muy dulce Aquí no es la manzana Y está que te mueres Ya te digo tío Y sin azúcar Ni nada Claro a ver Luego le he hecho El chocolate blanco por encima Entenderme Pero lo de aquí de dentro Mirad para que veáis Por dentro Está súper esponjosito Súper rico De verdad Súper recomendable ¿A que sí? Bueno Elaya la está gozando ¿Eh? Come con la boca cerrada Señora Yo como con la boca abierta Qué rico A ti está rico mi amor ¿Cuánto le das? ¿Uno ha probado? 80 con 80 80 con 80 Pues eso es que sí Qué rico Me ha gustado ¿eh? Total Qué gracias Rosa Esto va por ti Que si no Si no Si no te vas a haber regalado Ups Si no te vas a haber enviado Pues esto No lo hubiéramos hecho Y vaya descubrimiento A hacer donuts Con Con manzana De verdad Súper rico Y saludable Me encantan Bueno os cuento una cosa Que no os he dicho nada Estoy en casa de mi madre Que por cierto Yo esto lo compré Porque una seguidora me lo dijo Que me lo dijo una seguidora Elena Y entonces pues eso Aquí estoy yo Para probarlo Pero mirad dónde Bueno He mojado esta esponja Vaya Para probarlo aquí Que mirad esto Como no tiene mi madre Y yo tengo esperanzas A ver si es verdad De que esto Que es el desgaste No es que sea Que esté sucio Ni nada ¿Sabes? Del desgaste Pues a ver si se va Vamos a por robar A ver que aquí hemos estado frotando Pero yo creo que no se ha ido Igual un poco Pero no demasiado Pues eso Que no se va Lo que pasa que bueno Ya os digo que esto es de hace mil años Pero bueno había que probar Yo esto ya lo probaré yo En más sitios Que quiero hacer un vídeo exclusivo de esto Si sabéis de sitios En los que se puede probar esto Y funcione Contadme que me los apunto Para el vídeo que quiero hacer Aquí no funciona Bueno dice mi madre Que prueben este Pues venga Ahí estamos Probamos A ver que hemos limpiado todo Y eso Perfecto perfecto No está por lo que os digo Porque ya es viejito Pero este ha quedado muy bien Este pues bueno Así Pero bueno bien Había que dar una oportunidad a esto Y ya le daremos más oportunidades Lógicamente Pero bueno Muy bien A ver que yo siempre soy de la piedra blanca Ya sabéis Pero hay que probar ese Para esto no ha funcionado Pero es verdad que las circunstancias son Que es muy viejo Lo dicho Contarme truquitos De la piedra esa de Pinestaff A ver para que la utilizáis Aunque yo ya tengo algunas ya apuntadas Que he visto por ahí Vídeos muy interesantes Pues se la cogí Que por cierto si me preguntáis Yo la compré en Teddy Me imagino que la venderán más sitios Pero bueno En Primaprix me dijo La seguidora esta Elena que también la vendían Pero aquí como no hay Pues no sé Total Que contarme truquitos De la piedra esa De Pinestaff Y próximamente un vídeo de esos ¿Qué os parece? Que lógicamente es tan viral Que yo tenía que probarlo ¿Cómo no? Lo que están aquí colocando Para que quede todo rectito Que lo tenía la pobre por ahí Amontonado Y ya no podía levantarlo Que pesa mucho Y mirad que bonita hace Me diréis Y esto es lo que nos llevamos nosotros Que ya no quieren Mirad esta plantita Nos la dio mi suegra Hace mogollón Que ya tiene su terraza Vamos A tope Y la verdad que es súper bonita Porque aparte que son súper Entregradas Tipo suculentas Encima tienen florecilla Y dura un mogollón Así que voy a pedirle más Para poner también en mi terraza Porque así pues oye Yo esto no tengo en el jardín Que la verdad Que es lo que os digo No hay ni que regarlo Se rega con la lluvia Y ya está Pero es que queda muy bonito Con las flores Y con todo Bueno y los colores estos Genial Me encanta Ahora hemos venido al Lidl Que vi que había esto de novedad Y dije tengo que probarlo Así que me lo llevo 2.99 Aparte de estos yogures Coge aquí Pan de molde cogesante Que no tenemos Lechuguita Que tampoco Y una de estas Que estaba ahí solitaria Pero bueno Por 3.50 Me la llevo para la terraza Bueno que ahora dejó de llover Y hemos venido al vivero A ver que vemos Estamos pensando en coger una de estas Y que dijo la niña Que yo te prometo Que voy a regar Todo el día La plantita Y voy a salir A la terraza Muy bien mi amor Que bonita Andromeda Papá enseña Muy bien Mi niña que vas a conjunto Que bien Vas a pagar Si Mira que la chica le dijo A ver si a ella le gustaban las flores Y dijo que si Y se la regaló Entonces tienes que cargar De cuidarla ¿Verdad? ¿Eh mi amor? Y como ya tengo una Hay que cuidar dos Pues muy bien Buen trabajo tienes Acabamos de venir aquí A un China A un bazar Y he visto esto Que esto lo tenemos En nuestra cortina Que al final está Al mismo precio Que en Shane Y me he cogido este Que es así muy chulo Para poner una terraza Y para darle un toque Ahí de color Me ha molado Oye Parece de verdad Pero no lo es Mola Este chisme Si que mola para terraza Pero se nos sale de presupuesto Oye Como mola Vamos Que mirad que tenemos Macetas en casa Pues se le haya quiso Coger esta Para ponerla Su plantita Que le regaló la chica Y aquí la regadera Muy bien Y aquí cogimos Esta grande Aquí cogimos esta grande Para Para poner La que hemos comprado hoy Y las demás ya tenemos Y estos guantes Que he cogido Santi Muy bien Vamos Vamos a pagar Bueno pues nada No os he grabado esto Porque no tiene ninguna ciencia Si no he enter hecho Las semillas estas Que me molan Filadelfia Pavo Y aguacate Esta es la cena Pero bueno Eso Que mañana seguimos Charlando Y hacemos la terracita Vale Este es el trípode Con el que voy a grabar Bueno por aquí ya está esto puesto Además este si que mola Porque como que se ve un poco desde aquí O sea que guay Pero queda chachi Voy a barrer todo esto Y esto lo he puesto aquí de momento Para poder barrer tranquilamente Pero mira Incluso ahí también quedaría bien Así algo No sé Bueno creo que hay que quitar Todo esto Esas cositas Vale Vamos a poner aquí un poquito Quiero cierrar primero Vale Vale Marinas con esto para que no lo se asompa Eh papá Uh huh Me da siempre un miedo sacar de aquí Me da siempre un miedo Y lo vamos a levantar Y lo vamos a levantar ¿Cuántas raíces? Uh huh mira ya hemos puesto esa, que bonita es, me encanta muy bien mira ahí donde la hemos puesto, que bonita muy bien bueno, mirad, el cambio por aquí ya está hecho aunque es verdad que queremos hacer más cositas por aquí, comprar más o incluso poner aquí enredaderas, no sabemos pero bueno, ya hay aquí una cosita muy bonita, que os parece mirad, ya hemos puesto este aquí también, para que haga así ruidito con el viento y nos encanta bueno, pues así de momento está la terracita, ya iremos poniendo más florecillas y esas cosas o plantas, porque igual las flores, claro, como al final no duran todo el año pero las plantitas, o sea, lo verde sí, así que ya veremos pero bueno, eso, que de momento es aquí el cambio cuando hagamos más, pues ya os enseñaremos y que nada, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que sea así, pues darle mucho amor de lo bueno y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande, que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo, me está molestando toda la claridad e no, d sao? y hasta el siguiente vídeo, nos vemos en hosti ¡CHAY!